Siete minutos tenemos en este momento del primer partido por el Francini, Noche Linda de Otonio. Mil, mil quinientas personas aproximadamente en el reducto del Parque Rodó. Ven como Defensor Sporting intenta atacar con el Isar, escapó entre dos, notable el argentino. Va por la izquierda, abrió para Kevin Méndez, se vino Kevin, va a buscar la línea de fondo, el Isar y pide por el medio, Kevin Méndez se enganchó, busca la línea de fondo, metió centro abajo, ¡está! ¡Tapó Hichazo! ¡Tapó Hichazo! El tiro a la carrera del Ulibogio de media vuelta de zurda abajo, Hichazo, en su tapada otra vez. Insisto, Defensor Sporting se viene en el centro de la bandeira, golpe de cabeza, ¡gol! 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 De Defensor Sporting, Agustín Santana, ¿pero qué hacías ahí, Agustín? Como número nueve, entró a la carrera para cabecear, suave, pero bien colocado el balón. Abajo, sobre el palo de la mano izquierda del Maragato, Hichazo, que en ocho minutos se había revolcado tantas veces ya, que esta inexorablemente la tuvo que ir a buscar al fondo del arco, en la segunda instancia del ataque a Violeta. La noche en el Parque Rodó, se presta para jugar al Zamba, se presta para subirse al Mambo, y el Mambo es de Defensor Sporting, en ocho minutos, del primer tiempo ya tiene uno, River Ciro, Santana, ¡gol! Lo merecía Defensor Sporting, y usted me dirá, van ocho minutos, ¡tal loco! No, lo merecía Defensor Sporting, es la tercera llegada clara, clara, de gol del Violeta, moviendo de las puntas hacia el medio, gran atajada de Hichazo, propinó el rebote, buen centro para que aparezca Santana, nadie sabe cómo se metió de nuevo al lateral derecho, pero ahí estaba para cabecear a la red, gana Defensor, y es justo en el inicio de la noche de Francini. ¡Colazo de Cololó! Tiro libre que va a tomar Castro, que le pone tiza otra vez al botín zurdo, que hace un ratito vio como un remate con mucha calidad, se estrelló en el travisanio, ahora juega por adentro, jugada preparada, devoluciona el Chori, el Chori con otro centro, controla el arco, esta vez no va el arquero, el cabezazo adentro, está el empate, rebota la pelota, rebota la pelota en el remate, la carrera, saca Defensor Sporting para cualquier lado, y ahora tira la presión, recoge la pelota, Chopitea, Chopitea jugando para Alfonso, Alfonso por la derecha, para el mono, Pereira en campo enemigo, pone por bajo, recibe Sosa y le puede pegar, ahí encara Sosa, pone a Borba, pivotea por la derecha, Pablo, atención López y el centro, la saca, la saca la defensa, Violeta, la introduce otra vez River, en campo enemigo, en zona defensiva por izquierda, Chopitea, ahora para Sosa, Sosa que controla de taco, se cae, controla igual el balón, lo protege, la pierde, y va Defensor Sporting ahora buscando la contra, atropella y se va por la derecha, Santana, ahí van a Santana, Santana a toda velocidad, a ver quién se muestra por el medio, metió un centro, a ver en quién encuentra, encontró a Kevin, tiene el gol, tiro... Gol, 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 de Defensor Sporting de Kevin, de Méndez, pero con coproducción del tren por la avenida Sarmiento, que apareció con el nombre de Agustín Santana, que apretó y que se fue, que sacó la contra y que relojeaba por el medio, esperó el momento más oportuno para meter el centro, a ver quién acompañaba, a quién podía encontrar y quién metió el bocinazo por la calle central, fue Kevin Méndez, que agarró la pelota y la incrustó en el palo de la mano derecha, dichazo, para marcar a los 43 minutos y medio, el segundo de la viola, apronte en papelitos, Kevin Méndez pone a Defensor Sporting arriba, 2 a 0. Las dos figuras de este primer tiempo se juntaron, lo de Santana, con un quite tremendo, y no sólo que quitó el balón, sino que arrancó, corrió toda la cancha, por derecha, hizo un surco y puso una asistencia perfecta para Kevin Méndez, que no lo pensó, remató fuerte, la colgó en el ángulo, lo festeja con furia el número 10 de Defensor Sporting, que pone el 2 a 0 y se va a ir al descanso con una sonrisa de Francini. Golazo de Cololo. Que confirman el penal, y va Navarro. Gol. Gol. De Defensor Sporting, fuerte abajo, el palo de la mano derecha, dichazo, que esperó a Navarro tanto que después no pudo hacer demasiado, acompañó a la pelota en su camino inexorable, al gol, al tercero de Defensor Sporting, ventaja larga, ventaja grande, ventaja que habrá que ver si es definitiva. Defensor Sporting, 3, River, 0, ante penal polémico, chequeado por el VAR, gana Defensor Sporting y se apunta en el score, el chino Navarro, 6 del segundo tiempo, 3, tiene Defensor Sporting, 0, River. Sin dudas es un gol paso en este momento de partido, porque otra vez vuelve a pegar en un momento clave, poco le importó la duda del penal al chino Navarro, lo cambió por gol, buen remate, hacia la derecha, dichazo que nada pudo hacer, gana Defensor 3 a 0 y hay olor a partido liquidado. Golazo de Cololo. Instagram, arroba, Prime Uruguay. Nico Rossi, atajador de penales, vamos a ver si puede conjurarle a Borbas la chance de que se vuelva a poner en partido, River, 23 minutos 30. A ver señoras y señores, arco que da sobre la playa Ramírez, busca Tiago Borbas, el descuento de tiro penal, transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori, tres pasos de carrera para el piloto del conjunto barcelero, se le agiganta la figura de Nico Rossi en el arco de Defensor Sporting, advertencias de rigor de Matías de Armas, quien a través del VAR sancionó el tiro penal, autoriza al árbitro, ahí llega con el botín derecho Tiago Borbas. Gol, gol de River, gol de River, gol de Borbas, de tiro penal muy bien ejecutado, ángulo superior izquierdo, allí fue Rossi, no llegó por lo bien ejecutado y lo bien dirigido del penal de Tiago Borbas a los 23 minutos, casi 24 y medio, mejor dicho ya del segundo tiempo, descuenta River, se pone en partido, me pregunto, River ahora tiene uno, Defensor 3 descontó Borbas. Un golazo de Borbas, remató muy fuerte hacia la izquierda de Rossi, pero la verdad entró en el ángulo, se tiró todo lo que pudo el golero de Rentistas, incluso creo que mínimamente la llega a tocar, pero nada de desviar. Ese balón y River encuentra el descuento para entrar con otro aire en los últimos 20 minutos, habrá que ver si le da. Golazo de Cololo. Firma el penal el árbitro, ahora sí, va a buscarle la chance de ponerse un gol, ahí va Sosa, gol, gol de River, de River, de River, de Sosa, que descuenta, que le pone todo el condimento, toda la sazón. Al final del partido le bajó el arco, de un pelotazo rasante a Rossi, quien se fue hacia su izquierda. Sosa inclinó el remate a la derecha del arquero, y a los 34 minutos del segundo tiempo, el partido no es nada Soso, se pone a un gol River, ahora Defensor Sporting tiene 3, pero River tiene 2. Y bueno, Sosa cambió penal por gol, poco le importó el pitazo, la polémica, nada, cruzó el remate, a diferencia de lo que había sido su compañero, Rossi eligió tirarse a la izquierda, quedó sin nada a la derecha, Mancita, entró la pelota de Sosa, que además le pone mucha incertidumbre al final, River que perdía 3 a 0, ahora está 3 a 2 y juega con un hombre más. Golazo de Cololó.